permanente sellada a la vista, Lisandra Echavarría, quien es la especialista en comunicación de la empresa provincial de la música y los espectáculos Sindogaray, y Andy Aliaga, jefe del departamento de comunicación de artes escénicas en Grama. Bienvenidos ambos, que bueno tenerlos por acá, y más cuando llegue el fin de semana, que sabemos que vienen muchas propuestas y ustedes siempre nos sorprenden. Comienzo con Lisandra, bienvenida. Sí, bueno, para este fin de semana, hoy específicamente la compañía de Guanchi Tropical Show se estará presentando en un nuevo espacio que hay en el centro Vicente Quesada, en la piscina de allí, de lo que es el Vicente Quesada, en el nuevo espacio, donde se estará presentando esta compañía de espectáculos. Ya para mañana, esta propia compañía de Guanchi Tropical se estará presentando en el centro cultural Los Canellos. El maestro Cándido Fabré llegará hasta la piscina en media luna, a partir de las 10 de la noche. La orquesta son diamantes que también vamos a reiterar la felicitación, puesto que está en su quinto aniversario, ayer se estuvo presentando, están de gira en Navana, pero ya mañana se estarán presentando en Sibanipú, Camagüey. Y próximamente, bueno, ya estarán aquí en la provincia y podrán disfrutar de todas estas presentaciones de esta orquesta, que es, bueno, la única orquesta femenina de Grama. Y espero que nos la traiga la próxima semana acá a la revista para poder compartir esta experiencia de los cinco años de Son Diamantes. Sí. Y le sugerimos a todos los compañeros de Nuevo Yau que podrán disfrutar mañana de la orquesta swing caribeño que se estará presentando aquí como parte de las fiestas que se desarrollan en este sitio. Una orquesta de Boyarriba que ha tenido tremendo impacto, una orquesta novel, pero lo está haciendo muy bien. Felicitaciones para ellos. Y como es de costumbre, en el Centro Cultural Guajiro Natural se estará presentando el proyecto el madrugazo. Pero bueno, este fin de semana tiene invitados al grupo humorístico Ruido con TNT, lo digo así mismo. Así mismo es. Entonces, de La Habana, son humoristas de La Habana. Y estarán invitados a este, al proyecto también del Guajiro Natural. Y la compañía Cabaret de Escuba que se suma a la celebración junto al Ruiseñor mañana a las 10 de la noche en el Guajiro Natural. Sí, va a ser todo un espectáculo lo que vamos a tener allí, música, humor y bueno, la compañía de Cabaret de Escuba que también con todos sus bailarines profesionales. El domingo, bueno, el Día de los Niños, tenemos una presentación de la subista Aris Rodríguez en la Casa de Niños sin Amparo filial, que es una de las acciones que estaremos haciendo el domingo. Por su parte, la compañía Cabaret de Escuba se estará afrontando en Matiné, las 5 de la tarde, en Nostranelli, y la compañía de Guanchi Tropical, de nuevo en el centro creado allí, en Vicente Quesado. Qué bien. Ahí decirte, antes de pasar para Yandy, que en el caso de la compañía Cabaret de Escuba, bajo la dirección del maestro Julio César Chacón, no solamente tiene la presentación, sino, y los bailarines y cantantes, sino también juegos de participación que estaremos haciendo mañana, por la noche, con el madrugazo, y también en la matiné, el domingo, en los Caneques. ¿Qué otras propuestas nos tiene, Elisandra? No, ya estas son las ofertas para este fin de semana, y sí, en próximas emisiones también vienen las actividades por el 26 de julio, donde estaremos también presentando diferentes objetos, así que en otros municipios también llegará la buena música en este verano. Bueno, gracias, Elisandra, que se haga la música, así como son los talentos que tenemos muy buenos, excelentes, acá en la provincia de Granma. Ahora, Artes Escénicas, comentamos con Yandy, porque sabemos que el circo está también haciendo de las suyas para alegrar los corazones en esta etapa de festival. Sí, a ver, ayer estábamos promocionando también todas las actividades que tiene, o que está presentando Artes Escénicas en toda la provincia en esta semana, pero bueno, queríamos puntualizar en el día de hoy el circo, o sea, la actuación del circo, porque hay muchas dudas que tiene la población y vamos a reiterar el día de hoy. El circo está presentándose mañana sábado 16 a las 5 de la tarde en el Teatro Bayamo. Las entradas ya están a la venta, por supuesto, le estamos invitando a todos los pobladores. Y el domingo va a estar en el Teatro Bayamo a partir de las 10 de la mañana y a las 5 de la tarde se estarán presentando en Jiguaní en la Sala Bolivalente, 19 de diciembre, el circo. Y también queríamos puntualizar también una convocatoria, o sea, el Consejo Provincial de las Artes Escénicas conjuntamente con el ballet folclórico Granma están lanzando la convocatoria a la segunda edición del Festival de Bailes Urbanos. Ya habíamos promocionado en las redes y estuvimos hablando acerca de este festival en el día de ayer. A ver, están las inscripciones, se están realizando a partir del día 12, comenzaron hasta el día 19. El día 22 ya comenzamos con el proceso de selección. Habíamos visto las edades, las edades están comprendidas entre 8 y 35 años y se pueden presentar en cualquier variante. Solistas, duos, cuartetos y grupos hasta 8 integrantes. Repita entonces el número, Yandy, que lo dijimos ayer, pero para aquellas personas que estén viendo la información hoy por primera vez se puedan apuntarlo y llamar. 23, 42, 51, 38. Bueno, pues ese es el número, repítelo por favor. 23, 42, 31, 58. 31, 58 para esta competencia de Bailes Urbanos, este festival que será, repite. O sea, el periodo de inscripción comenzó el día 12 hasta el día 19. Y el festival como tal. Y empiezan las audiciones a partir del día 22 en el Cine Céspedes. Qué bien. Bueno, pues bienvenido entonces a la música y las artes escénicas. Gracias Lisandra, gracias Yandy. Siempre están acá en estos días cerca del fin de semana. A usted le invito a que se quede porque tenemos más sorpresas. Le decía, la biblioteca viene con actividades. También tres de las chicas que se van a graduar como actrices profesionales a partir de mañana. Y también un artesano que nos trae una obra excelente que usted tendrá en exclusiva de Frecuencia 12.